En este video vamos a tratar de describir brevemente las características de la cultura tolteca por dos razones principalmente. Primero porque ha sido la cultura que ha logrado los más altos desarrollos de ciencia, de tecnología, de filosofía, etc. En toda la historia del proyecto humano que es muy amplia, que tiene millones de años. Y en segundo lugar porque muchos de los yacimientos arqueológicos que se han descubierto sobre la tierra y que se siguen descubriendo tienen rastros de esa cultura. O sea, muchas culturas posteriores heredaron de ellos parte o casi toda la cultura que ellos habían desarrollado con la asesoría de jerarquías celestiales. Pero antes de entrar en detalle con las características de la raza tolteca, vamos a poner el tema en contexto. Como vemos en el monitor, vamos a seguir las indicaciones de la bibliografía dada por la señora Elena Blavatsky. Como todo el mundo sabe, ella fue la fundadora de la Sociedad Teosófica, que estudia la filosofía y las ciencias comparadas y escribió muchísimos libros, libros, el principal de los cuales se llama La Doctrina Secreta, que es una síntesis de la ciencia y la filosofía de la humanidad hasta el siglo XIX. El libro fue publicado en 1888, pero después de ella muchísimos autores han seguido investigando sobre estos temas y han ampliado los conocimientos sobre la mencionada doctrina secreta. En síntesis, ella dio las claves para decodificar los libros antiguos que están encriptados, que necesitan claves para ser entendidos. Por ejemplo, la Biblia, el Corán, la Kabbalah Judía y muchísimos otros libros más que si uno los lee literalmente, pues simplemente no entiende nada. La lectura literal de la Biblia y de muchos libros que están encriptados, que son simbólicos, pues es casi que una burla, es muy infantil y es muy elemental. Así que ella dio varias de las claves principales. Las vamos a recordar brevemente. Por ejemplo, la clave teológica, que da las siete características de la divinidad. La clave cosmológica, que da las siete etapas evolutivas del universo. La clave antropológica, que da las siete etapas evolutivas del proyecto humano. La astrológica, la astronómica, la geométrica, que explica las matemáticas de la naturaleza. La iniciática, las doce etapas evolutivas de la conciencia, etcétera, etcétera. Ella dio principalmente la clave cosmológica y la antropológica. Cuando la gente lee este libro, que en realidad son seis tomos, y mucha gente se enreda porque eso es alta filosofía, y dicen que hay que ser un gran filósofo para entenderla, no es cierto. En realidad hay muchos resúmenes en YouTube y en Internet que explican brevemente lo que ella quiso decir. Los libros de muchos autores, como Ana Bissan, como la misma Connie Mender, etcétera, etcétera, resumen y explican estas etapas evolutivas del proyecto humano. Como vemos también en el monitor, estos gráficos explican muy claramente que en resumen, el proyecto humano tiene siete grandes etapas con siete grandes subetapas. En síntesis puede decirse que la divinidad, cuando se manifiesta, va evolucionando y se va materializando. En tres etapas y media desciende hacia la materia, y en otras tres etapas y media vuelve y asciende la energía hacia la divinidad. El proyecto humano va por la mitad, va por tres etapas y media más o menos, o sea que estamos en la cuarta etapa, y esa cuarta etapa tiene cuatro subetapas, o sea, esa cuarta raza tiene siete subrasas. La raza de que vamos a hablar, la torteca, es la tercera subrasa de la cuarta etapa de la humanidad, o sea, la Atlante, porque después viene la Aria, que es donde estamos nosotros, pero la etapa Atlante, que estaba en un continente especial, que luego se cuarteó después del diluvio, etcétera, etcétera, era, como ya dijimos, la cuarta gran etapa de la humanidad. Bueno, en esa cuarta etapa Atlante, la tercera subrasa, la tolteca, fue la que alcanzó las etapas de desarrollo más grandes. Tuvo tecnología muy importante, una gran filosofía y una gran ciencia. Es importante estudiarla porque, como ya dijimos, muchos de los yacimientos arqueológicos que están en Centroamérica, con los Olmecas, con los Mayas, con los Aztecas, que están en Sudamérica, con los Incas, inclusive en Colombia, los petroglifos de Támesis, la cultura agustiniana, etcétera, etcétera, están encriptadas. Los petroglifos de Támesis están en símbolos que nos hablan sobre mucho gran contenido de esas claves de que nos hablaban en las culturas antiguas. O sea que el conocimiento de los toltecas, que se desarrollaron hace por lo menos cuatro millones de años, muchísimos millones de años atrás, porque el diluvio fue hace más de un millón de años, y hubo convulsiones geológicas muy graves, que sufrieron dando poco a poco, se invirtieron los polos, se hundieron continentes, nacieron otros continentes, etcétera, etcétera. Así que todavía podemos encontrar en los yacimientos arqueológicos, conocimientos esotéricos, conocimientos encriptados, que si conocemos las claves, podemos recuperar, si no toda, parte de la ciencia, parte de la tecnología, parte de la filosofía que tenían las culturas antiguas. Eso es lo que explica la sociedad teosófica, y eso es lo que trató de darnos la señora Elena Blavatsky. Y anteriormente estos conocimientos se daban solamente a los filósofos, solamente a los iniciados, pero ahora en el siglo XXI, con el Internet, con YouTube, etcétera, se ha democratizado mucho esta información, y ya el público en general tiene todas las claves para decodificar todos los libros que anteriormente estaban encriptados. Entonces por eso es tan importante hablar de la subraza tolteca. Ellos tenían tecnologías tan elevadas como aquellas que permiten levitar las rocas, que permiten vencer la gravedad, etcétera, etcétera, cosas que nosotros todavía no tenemos. Así que vamos a seguir, para describir la raza tolteca, vamos a seguir los orinamientos dados, no solamente por la señora Blavatsky, sino por un libro que se llama La genealogía del hombre, de la autora Annie Bizant. Ella describe los procesos evolutivos de la humanidad. Y hablando de la raza tolteca, dice lo siguiente, La gran subraza tolteca, era una raza hermosa, bien proporcionada, gigantesca, de unos 27 pies de altura, y de aspecto agradable, de color, desde el rojo, al rojo, al rojo oscuro. Inicialmente, ellos tenían un tercer ojo en la frente, y tenían visión astral, pero posteriormente, ella dice, que el tercer ojo se había retirado al interior, y se había oscurecido más y más, con el incremento de la densidad de la materia. Así que desapareció por completo, como órgano físico, durante la subraza tolteca. El lenguaje, en los principios de esta subraza, era en unos tiempos, aglutinativo, aglutinativo, era muy sencillo, así entre los toltecas, como entre la raza que la siguió, la subraza que la siguió, la cuarta y la quinta, que son la turania y la semítica, y este era el lenguaje más antiguo, de la humanidad, que se llama el Raksasha, llamado así, como típico de los gigantes, a quienes se aplicó especialmente, este nombre. Y a medida que los tiempos pasaron, a medida que evolucionaron, el lenguaje se hizo inflexivo, inflexivo, y en esta forma pasó, a la quinta raza. Así que fue, durante los toltecas, que se perfeccionó, el lenguaje, de la humanidad, y se perfeccionó, el cuerpo humano. En la tercera subraza, en la tolteca, encarnaron, algunos de los más grandes asuras, que eran jerarquías celestiales, inteligentes, de un poder y conocimiento, altamente desarrollados, y hallando, en el tipo hermoso y elevado, de los cuerpos toltecas, vehículos que, por otra parte, adquirieron rápidamente, un desarrollo, todavía mayor, bajo la estimulante, presión del interior. Detrás de ellos, vinieron los Asuras, que eran otras jerarquías, que ya anteriormente, habían encarrenado, en la primera y segunda subraza, de los Atlantes. Así como vinieron, también, los Petrisolares, que son altísimas jerarquías, que en estas mismas subrazas, habían pasado, por sus primeras, encarnaciones terrestres. Así que todos, eran de una clase elevados, de los primitivos soltecas, y por debajo de ellos, había la gran masa, de un pueblo, aunque menos desarrollado, dócil y flexible, y a propósito, para ser gobernado, y dirigido. Después, de estos Asuras, y Petrisolares, venían los Reyes Divinos, para ayudarlos a desarrollar, una gran civilización, y los grandes sabios, los llamados, dragones de sabiduría, velaron este nuevo desenvolvimiento, del proyecto humano, que tanto prometían, el vigor, de su espléndida, y fogosa juventud. De aquí, que se diga, que esta subraza, llamada Duitas, por los Puranas, fue estudiada, por Sucra, dirigiéndolo, los Reyes Divinos, a Gnisbata, bajo las inmediatas, órdenes, y protección, de dragones de sabiduría, provenientes de Venus. Y a ti, que se diga también, que Sucra, es el preceptor, de los Asuras. Bajo estas favorables, condiciones, o sea, bajo la protección, de estos instructores, y gobernantes divinos, por una parte, y de un pueblo alto, para ser instructivo, por otra, la civilización, tolteca, creció, y se desarrolló, hay que decir, que en ella, floreció, Azuramaya, el más grande, de los astrónomos, que ha dado la humanidad, y quien dio principio, a los anales astronómicos, desde entonces, conservados, por las grandes, jerarquías celestiales, y quien diseñó, y construyó, el Zodíaco, que sucesivamente, fue transmitido, de generación, en generación, hasta los atlantes de ruta, de quienes lo heredaron, los egipcios, en el decurso de las edades, hay que decir, que el Zodíaco, es símbolo, de las etapas evolutivas, de la conciencia, el Zodíaco esotérico, es muy importante, así podemos saber, que en esta etapa, también se encarnó, un gran poder, que era Narada, llamado, el hijo de la voluntad, y del yoga, y él había aprendido, el secreto, de aparecer sobre la tierra, durante edades incalculables, pasando de un cuerpo, a otro, y era el árbitro, del destino, de las naciones, guía, y director, de las giratorias, ruedas del cambio, y de quien proceden, las chispas, que dan lugar, a las guerras, y a muchas convulsiones, naturales, ellos hacían uso, de gran escala, de la química, y para producir, lo que ahora, se llama, metales preciosos, pero que entonces, solo se estimaban, por su belleza, como agentes, decorativos, el oro, era empleado, en abundancia, en casas y templos, y en las moradas, de los ricos, en los palacios, de los gobernadores, y en los templos, destinados al culto, se veía, en proporción, de columnas doradas, la arquitectura, fue el arte, que rayó, a mayor altura, entre los toltecas, pues algunas, de sus grandes ciudades, eran modelos, de solidez, y de belleza, era famosa, la gran ciudad, de las puertas de oro, construidas en una columna, coronada por el magnífico, templo de oro, a la vez, que templo y palacio, con sus galerías, sostenidas, por columnas, y patios, ricamente adornados, el sistema de gobierno, establecido por los reyes divinos, estaba basado, en la idea general, de que el conocimiento, y el poder, debe llevar consigo, cuidados, y responsabilidad, y que la debilidad, solo era un motivo, de protección, más no una razón, para tiranizar, o oprimir, la educación, pues, era de carácter general, si bien de muchas clases, conforme con las aptitudes, que presentaba cada alumno, en los tiempos, en que la civilización, tolteca, alcanzó su mayor esplendor, cada capital, de provincia, poseía su colegio central, con un departamento, para cada arte, para cada ciencia, para cada rama, de la literatura, con colegios subalternos, establecidos, a través de todas las provincias, y ante los cuales, se comunicaba el conocimiento, de todos los descubrimientos, que tendían al mejoramiento, y a la aplicación, de las ciencias, en la producción, eran pues, demasiado avanzados, y ella también agrega, la magnífica, aunque gastada, y un poco decadenta, civilización del Perú, que fue destruida, por Pizarro, y sus españoles, presentó, y presentaba, en esas épocas, débiles huellas, del mundo antiguo, del cual se derivó, o sea, que vemos que, todas las culturas, olmecas, aztecas, totonecas, las culturas, de Centroamérica, las culturas, de Sudamérica, habían heredado, después de, de miles de años, porque esta cultura, floreció, hace cuatro millones de años, y esos conocimientos, y esas ciencias, se fueron trasladando, por, tiempos, sin fin, de cultura, en cultura, en Colombia, tenemos que, que hay, algunos residuos, de estos conocimientos, Atlante, de estos conocimientos, tan antiguos, por ejemplo, en los petroglifos de Támesis, que son, que están encriptados, que son simbólicos, que están escritos, en el lenguaje, el censal, en el lenguaje, son símbolos, en el lenguaje, de la lengua, sagrada, sacerdotal, de los toltecas, se encuentra, grande información, sobre muchas de las claves, que, que nos transmiten, la ciencia, la astronomía, y la filosofía, que proviene, desde así de atrás, desde los toltecas, y, y ella, agrega, el imperio tolteca, se extendió, desde su centro, el continente atlante, propiamente dicho, la tierra, que ahora se haya sumergida, debajo del océano atlántico, hacia el occidente, sobre la tierra, que entonces, estaba comprendida, en el norte, y suramérica, y también, se extendió, hacia el oriente, en el norte de África, y Egipto, supeditando, a su gobierno, muchas naciones, procedentes, de la mezcla, de la segunda subraza, que eran los lemures, y de la cuarta, y quinta subrazas, que eran más jóvenes, y, y ya se estaban, empezando a formar, porque una raza, se va, superponiendo, a las otras, o sea, antes de que, muera una raza, ya empieza, a nacer la otra, sin embargo, cuando llegó, a su máximo, punto de expresión, las jerarquías, celestiales, que gobernaban, estas, esta subraza, decidieron, que ya era, que ya había tocado, a su fin, pues, la sabiduría, de la gran jerarquía, vio que había llegado, el tiempo, en que la humanidad, debía marchar, por sí misma, durante un determinado, pedido, obteniendo, el conocimiento, por medio, de sus propias experiencias, y la fuerza, por medio, de sus fracasos, y caídas, después de esto, se siguió, una larga serie, de reyes adeptos, discípulos, de los grandes señores, pero ahora, el poder, de los asuras, encarnados, fomentado, por el poder, y el mando, principió, a tomar, peligrosas proporciones, a medida, que su fuerza, y predominio, aumentó, y a medida, que la potente, mano, de los reyes divinos, abandonó, las riendas de poder, y los destinos, del imperio, pasaron a ser regidos, por una autoridad, mucho más débil, así que esta cultura, para resumir, se fue, se fue deteriorando, se fue destrozando, empezaron a, a hacer mal uso, de sus poderes, cayeron en la magia negra, cayeron en, en sacrificios humanos, empezaron a invadir, otras culturas, a esclavizar, otras culturas, hasta que, finalmente, cuando, llegó el momento, las mismas jerarquías, que habían sostenido, desarrollado, esta civilización, pues, determinaron, que ya había, que había, determinado, demasiado mal, que estaban abusando, demasiado, de, de, de su autoridad, y de sus conocimientos, y fue cuando vino, el famoso, el famoso diluvio, el diluvio, en realidad, el verdadero diluvio, tomó, un millón de años, porque, los, dos polos, se invirtieron, el polo sur, se convirtió, en el polo norte, y ese proceso, toma más de un millón, de años, la, la, la atlantia, se fue pareciendo, en islas, se fueron hundiendo, poco a poco, la última, pedazo, que fue, poseidonis, se hundió, hace, dice platón, hace, más de, doce mil años, o sea, que, esa cultura, se fue perdiendo, poco a poco, mientras nacían, otras culturas, y, se hundían unas, y morían otras, así pues, que, este es un breve resumen, de todo lo que, le dejaron a la humanidad, los toltecas, y, y es lo que explica, por qué, en muchos yacimientos, arqueológicos, que se encuentran, en la, en la actualidad, se ven, se ven pintas, se ven, se ven, se ven, algo así como, restos, algunas huellas, se intuyen, tecnologías, y, y conocimientos científicos, que nosotros no tenemos, entonces, por eso es que, en algunos programas, de, en History, por ejemplo, en, alienígenas ancestrales, ellos, van por todo el mundo, estudiando los yacimientos, arqueológicos antiguos, y ven, que hubo culturas, mucho más desarrolladas, que la nuestra, que tenían, algunos, conocimientos, que nosotros, no tenemos, y que, podríamos, recuperar, en un tiempo, no muy remoto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!